Bueno, la segunda etapa del alcantarillado del Sistema Sur del distrito de Santa Marta se trataba de un megaproyecto de 10 kilómetros de tubería el cual por ser tan cuantioso y de mayor magnitud pues se dividió en tres etapas la primera etapa que hoy se encuentra en funcionamiento que va desde el sector donde está la estación de Bombeo Zucca hacia el sector de Irotama ahí hay construidos totalmente funcionales se encuentra en funcionamiento 3 kilómetros de tubería en diámetros de 40 y 44 pulgadas que está beneficiando a todo el sector de Pozos Colorados Lagos del Dulcino, Pleno Mar, Microrrefugio, La Quirina 2 hoy se encuentra en funcionamiento todo ese sector a través de ese colector que recoge las aguas residuales de esa zona la etapa 2 es un colector en diámetros de 30 a 40 pulgadas que va desde el sector de Irotama hasta Villas Canarias por supuesto que beneficia a todo lo que es el sector de Belo Horizonte Barrio La Paz, Cristo Rey, Ana Carolina 1, Ana Carolina 2, Los Lirios importante que este segundo colector que empalma con el primero tiene un porcentaje de ejecución de más del 90% recordemos que era un proyecto que estaba totalmente abandonado lo había contratado el operador de servicios especializados del distrito Metro Agua una vez desapareció Metro Agua como operador especializado Aguas del Magdalena asumió la posición contractual este proyecto demoró aproximadamente dos años suspendidos y duró dos años suspendidos precisamente en trámites administrativos con la ANI, con Fenoco y afortunadamente gracias a la intervención de una acción popular de líderes tanto del barrio La Paz como Cristo Rey aunados por los esfuerzos realizados por los funcionarios de Aguas del Magdalena logramos por vía judicial combinar a la ANI para que se nos otorgara el permiso hoy los cruces férreos y los cruces viales son una realidad tanto en el sector de Cristo Rey como en el sector del barrio La Paz ya se realizaron los cruces viales esta mañana pues logramos realizar registro fotográfico de algunas vicisitudes inconvenientes que se presentan en este tipo de obras encontramos una roca muy grande que pues obviamente va a disminuir los rendimientos del contratista pero que ya estamos solucionando pues variando el método constructivo y solicitando una prórroga para la ocupación paralela a la vía férrea donde estamos trabajando es decir, estamos a puertas de conectar el barrio La Paz de la caja de inspección estamos superando el inconveniente de la roca a 90 metros de poder conectar al barrio La Paz este colector le hacen falta en su totalidad 310 metros para poderlo entregar y que esté al servicio de toda la comunidad Dios mediante, finalizado el mes de agosto o principio del mes de septiembre podemos estarle dando la buena noticia a la comunidad honrando la palabra a la señora gobernadora a lo que nos comprometimos que a finales del mes de agosto o principio de septiembre estábamos terminando esta mega obra son más de 26 mil millones de pesos sumados a la etapa 1 con la etapa 2 para recoger todas las aguas residuales del sistema sur del rodadero Doctor Ricardo, vamos a un mensaje para fortalecer la confianza de la comunidad en cuanto a este proyecto Pues yo pienso que para ganarse la confianza lo que hay es, válgase la redundancia realizar hechos que generen confianza nosotros lo más fácil que teníamos en su momento cuando desapareció Metro Agua como operador especializado era liquidar el convenio que teníamos suscrito con el distrito y el convenio que teníamos suscrito con Metro Agua No obstante, por solicitud de la señora gobernadora asumimos el reto muy a pesar de los vientos en contra por los trámites administrativos tediosos y tortuosos que estábamos padeciendo en ese momento asumimos la posición contractual Hoy no estamos esperando que llegue el mes de agosto para revisar a ver cómo va la ejecución del contrato Estamos en el mes de julio mirando si los avances son significativos y si son consecuentes con lo que le hemos prometido a la comunidad La comunidad tiene que tener por certeza absoluta certeza que esta administración en dos años que tenemos que estar al frente del plan de agua hemos desarrollado actividades que nunca se pensaron que se iban a terminar ejemplos claros tenemos como la línea de conducción Ciénaga Pueblo Viejo que más de siete años de estarse ejecutando y nunca se habían terminado se terminó en esta administración son más de diez obras inconclusas que hemos terminado el caso del sistema sur del rodadero no iba a ser la excepción nos comprometimos a terminarlo y hoy estamos a la espera que en el mes de agosto el mes de septiembre podamos llegar con la buena noticia para hacer la entrega al distrito al operador especializado de los servicios públicos ESMAR para que ponga este colector y las redes de recolección al servicio de la comunidad es la única forma de superar los malos olores lo que están padeciendo hoy en las calles con aguas residuales en todas las casas manjoles rebosados tanto en el barrio La Paz como Cristo Rey esta es la verdadera solución de nada sirve tener redes de recolección en los distintos barrios si no tenemos el colector principal que es el que va a recoger las aguas residuales hasta la estación de bombeo que se encuentra en el sector de Zucca que este a su vez bombea estas aguas al emisario submarino del sistema alcantarillado del distrito